Miedo a V Mi aplicación de terror para Android ya está disponible para descargar en Play Store Si quieres pasar una noche de miedo, atrévete Descárgala gratis y forma parte del Club del Horror En la descripción te dejo el enlace Abróchate bien el cinturón porque la siguiente historia puede ser realmente tétrica Sucia, sorprendente y muchas cosas desagradables Pero no deja de ser tan impresionante como aterrador Existe una gran cantidad de registros de casos de embarazos extraños En algunos casos aparentemente los bebés han mostrado un comportamiento muy raro En otros casos las mujeres han quedado embarazadas siendo virgen Pero en esta ocasión te voy a hablar de un caso de una mujer estadounidense Que quedó embarazada de un cadáver Y sí, si te lo preguntas, este caso es real Alguien sin vida tuvo un hijo que actualmente tiene 11 años Alguien que no tenía conciencia alguna Y que probablemente ese niño no podría llamarlo papá ¿Pero qué fue lo que sucedió aquí? Los casos de necrofilia registrados en el mundo son muy pocos Donde las personas sienten atracción por un ser sin vida Llegando así a darle algunos besos Pero con eso sería suficiente Marmaduke pasó realmente las reglas de la humanidad Superando la realidad con la ficción Todo marchaba muy bien Pero esto únicamente era la punta del iceberg Confesó que ella limpiaba dentro de la morgue En una ocasión empezó a sentir una sensación de atracción Por un cuerpo sin vida Y esa sensación fue la que le hizo sobrepasar los límites Una noche, después de una jornada laboral Marmaduke se dio cuenta de que uno de los hombres que se encontraba en la mesa Era un hombre realmente atractivo Según ella, era un hombre como Brad Pitt Pero sin alma Los deseos de la mujer sobrepasaron la barrera de la normalidad Marmaduke empezó a tocar sexualmente el cuerpo de aquel hombre sin vida Incluso empezó a besarlo de manera romántica Pero en cierto punto logró notar que el hombre sin vida tenía una erección Entonces decidió subirse encima de él Y mantuvo relaciones íntimas con aquel cuerpo sin vida Increíblemente señalaron los medios que el hombre eyaculó Dejando así sus espermatozoides en el cuerpo de aquella mujer Un hecho bastante inexplicable para la ciencia Unas semanas después, Marmaduke se realizó la prueba En la que dio positivo de embarazo Ella empezó a emocionarse Y le comentó al doctor con quien había mantenido relaciones Pero inmediatamente fue denunciada a las autoridades Por caso de necrofilia y profanación de cadáveres Hasta la fecha, la ciencia no ha logrado entender el caso Ya que el reflejo sexual es uno de los últimos instintos que conserva al ser humano Y es médicamente posible tener una erección después de fallecer No obstante, lo que no es normal es que el fallecido haya logrado llegar al orgasmo Incluso llegando a eyacular Algo que fue completamente inexplicable Marmaduke, que tenía 38 años en esos momentos Inmediatamente fue arrestada Hay que tener en cuenta que la necrofilia en Estados Unidos es un delito muy grave Por ello, fue condenada a pagar una multa de 250.000 dólares Con la acusación directa de haber cometido profanación de un cadáver Y haber tratado con un cuerpo sin previo aviso Marmaduke empezó a contradecirse Ella en prisión, embarazada Aseguró que realmente no había cometido el acto Y que la explicación que tenía era muy entendible El caso fue criticado por muchas personas Actualmente el niño tiene cerca de 11 años Él no sabe quién es su padre Posiblemente aún no se lo han dicho Y mejor que siga siendo así Decirle que su padre nunca lo conoció ni lo tuvo en sus planes Un hombre que en vida ya no existía Esta noticia para el niño sería muy traumática Marmaduke tiene 59 años Posiblemente ya cumplió su sentencia o no Pero realmente este caso es verdaderamente aterrador Desagradable y al mismo tiempo triste ¿Y tú? ¿Qué piensas de este caso? Por favor, déjamelo saber en los comentarios Por favor, si el video te gustó Dale un pulgar arriba y suscríbete al canal También puedes seguirme en las redes sociales Twitter e Instagram Te invito a visitar mi blog Para ser el primero en enterarte de todo Miedoavoces.com Muchas gracias por acompañarme en este viaje ¡Suscríbete al canal!